No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, me puse ya que me estoy jugando ahí No, 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 no Ale, gordo No, Rafa, gordo No, Rafa, mucho, gordo No, Rafa, mucho, gordo No, 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 no Ahí sí, ahí subiste, gordo No, 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 no No, 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 no ¿Puedes ir a conservadora y pisar la ruida? Sí, sí, sí ¿Conservadora? ¡Pens! ¡Acanzamos! Igual tiene que bajarse, gordo De alguna forma, gordo, tiene que bajarse, gordo ¡Bujamos cuatro! Si esta venía, gordo ¿Eh? Ahí, 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 ahí No se rompa, te rompa el culo aquel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Misión cumplida! ¡Oh!